¿Qué pasaría si fuéramos más, no sé, como niños? Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a buscar otro elefante A veces como que nos preocupamos muchísimo y andamos angustiados y queremos que las cosas pasen y no nos damos cuenta que quizás tenemos que trabajar nuestra tolerancia porque de conseguir todo aquello que queremos, pues necesitamos estar preparados por dentro necesitamos ser fuertes, necesitamos tener confianza también en el universo ¿Tienes miedo? ¿Crees que no te va bien? Y nos llega a pasar Y eso no quiere decir que tus sentimientos no sean válidos pero tú sabes que en la vida no hay una receta secreta Siempre mi mamá me dice, en este mundo no hay elegidos de Dios Tú tienes que luchar, tú tienes que luchar con lo que tienes Tienes que aferrarte a tu sueño ¿Sabes cómo se adquiere la confianza en uno mismo? Nadie nace, ¡uh! ¡Qué increíble! ¡Ya la hice! Eso no A través de los golpes de la vida A través de que de repente algo te tira Y tú dices, yo no me voy a quedar aquí abajo Yo no voy a quedarme en el sufrimiento Voy a luchar, voy a levantarme Y hay muchas maneras de hacerlo Hay gente que lo hace de un día para otro Que de un día para otro logran dejar de fumar O un mal hábito O salen de la tristeza O entran en la meditación Hay personas como yo Yo toco el piano, pianito, poquito a poquito Y en ese andar, en ese caminar De pronto empiezo a darme cuenta De lo que verdad vale la pena Creo que no existe eso de que yo nunca he sufrido Además se imaginan una vida así pues Ni los bebés Porque cuando tienen hambre gritan, lloran Quieren que los cambien Quieren que les den el biberón Se caen al piso porque están aprendiendo a caminar Pero están más limpios de pensamiento que nosotros Entonces me caí, lloré, me dolió Pero me levanto Y algo pasa en algún momento de la vida En que nos atoramos en eso que te está atorando a ti Que te está haciendo que no sigas adelante Que no mejores Que no tengas esa fuerza Y sabes que tú la tienes Lo más curioso es que si buscas adentro de ti Ahí, ahí, ahí hay un guerrero Hay una persona que tiene seguridad Hay una persona que es de éxito Hay una persona que ama la vida Hay una persona que sabe disfrutar, reírse Acaba de pasar un camión de niños Y estoy segura que ahí van repleto de niños Que están contentos Que están jugando Que están felices Porque van a llegar a su casa Y quizás van a ver un programa de tele Y quizás van a comer con sus papás A veces son más inteligentes que nosotros Y aprenden a disfrutar esas pequeñas cosas Que damos por hecho Y claro, cuando las perdemos Ahí andamos llorando, ¿verdad? Porque no disfrutamos esos momentos Sé muy tolerante Tenle la paciencia a los demás Que tú quieres que te tengan a ti Acuérdate que nadie es perfecto Que cometer errores es parte de la vida Somos personas No muñecas No maniquís No importa cuántas veces nos equivocamos No conozco una historia de vida Sin errores, sin sufrimientos Somos personas Tenerle miedo al sufrimiento A veces es como evadir la felicidad Son sentimientos nobles y humanos Pero hay una gran diferencia En tenerle miedo al sufrimiento En tratar de evadir O confrontarnos con lo que estamos sintiendo En nuestro corazón A decidir vivir En la tristeza ¿Cómo veo la vida A través de mi cámara? Es lo mismo Que verme a mí misma Con ese lente Que vemos a los demás Con ese lente Nos estamos mirando A nosotros mismos Yo los quiero muchísimo Cuídense, cuídense de verdad Muchas gracias por estar suscritos A mi canal Yo les mando este beso Tan grande Desde lo más profundo De mi corazón Buen camino ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!